Pero podemos ser amigos, ¿no? ¿Y para qué ser los amigos? ¿Ella era muy distinta ahí en el Conti? ¿Sí? Imagínate, po. Hija única, con una madre muy estricta, y un padre que le daba todo lo que ella quería. Bueno, pero yo le puedo dar todo lo que ella quiera. Cosa que ella me lo pida y yo se lo voy a dar. Pero, Ismaela, hay cosas que son muy difíciles de conseguir acá. Imagínate, para que te hagas una idea, la Francisca cambiaba el auto todos los años. Todos los veranos se iba a vacaciones con su papá y tenía un batallón de gente que hacía todo lo que ella quería. Pero yo estoy segura que al Siu no le importaría que Liriti se venga acá a despedir de su coro. La verdad es que el pobre Fernando se nos va a ir. Sí, pero lo que quiere dejar en Rapa Nui es algo muy importante. ¿No es así, Capitán Dumont? Aclaro, por supuesto, él piensa dejar un complejo deportivo cultural muy grande, con canchas para jugar a la pelota, con cine, teatro. ¡Llorando! Es que Rafael quería discutir conmigo el proyecto del complejo deportivo cultural. Sí. Bueno, a mí me parece, francamente, mesurado un proyecto de más de dos millones y medio de dólares. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Iriti! ¡Iriti! Venme. Bien, bien. Ya no tenemos de qué preocuparnos. Encontré trabajo. ¿Eh, Angu? Yo que tú me preocupo igual. ¿Y en qué encontraste trabajo? No lo hagas caso esa. En un fast food. Eso quiere decir un lugar donde venden caijorón. ¿Qué es? Tengo que atender las mesas. Para empezar, ¿está bien? Bueno, si a ti te gusta, está bien. ¿Ebai? Para empezar, ¿por qué no me traes un sanguchito? Porque Maru ha que... Está ahí bien fresquita. Lo voy a hacer sola exclusivamente porque mañana te voy a grabar nueve. ¿Y a Coe? ¿Qué hiciste tú mientras tu mujer recorría las calles de Santiago buscando trabajo para sobrevivir en la ciudad? La Paula Novoa estuvo aquí. Quería conversar conmigo. La Paula Novoa La Paula Novoa Ey, yo debiera estar trabajando, ¿no tú? Ah, no, Blis Lecera. Estamos juntos en esto. Sí, pero hay otra cosa. Cuando la Paula Novoa estuvo aquí, me ofreció trabajo. ¿Y tú supongo que le dijiste que no? Sí, pero... Pero nada. Mientras más lejos se mantenga esa mujer, de nosotros mejor. La Paula me quiere, Baitega. Y el trabajo que me ofrece es bueno, es la empresa de su papá. Bueno, si querés trabajo, podés ir al mío. ¿Cómo sabés si no conseguís algo? Es hoy, si tú quieres te acompaño. ¿Eh? ¿Y? ¿Te vas a mantener alejado a la Takaure Novoa? Si me lo pides así, ¿por qué no? Le lo estoy pidiendo. ¿Y tú me quieres, Baitega? Estoy contigo, ¿no? Sí, pero dime que me quieres. Te quiero. Oye, así que el Marcelo Montenegro finalmente le movió la hormona a la Anita Glabur. Oye, menos mal. Ay, finalmente conseguiste lo que querías, Pa. Todavía no empiezo a conseguir lo que quiero, oye. Ay, si ya tienes cesantes de pobre salvaje, ¿qué más quieres, Paulita? Quiero que se arrastre como un gusano y me pida ayuda. Eso es lo que quiero. Déjalo tranquilo, ya tiene suficientes problemas el pobre. Pero no tengo ningún interés en dejarlo tranquilo, ninguno. Si él quiere sobrevivir en la ciudad, no tiene más remedio que entender que yo tengo el poder. Muy simple. Perdónalo que no te quiera, Paula. Me quiere. Esa isleña básica anónima no es nada más que una obsesión. Y es el objeto de una pelea que tiene con otro salvaje en la isla. Mientras yo esté interesada en Iriti, voy a tener a ella. Me estás empezando a asustar, Paula. ¿Sabes lo que yo creo? ¿Qué? Que ese salvaje te tiene completamente agarrada. Pero, por favor, ¿de qué estás hablando? Mira, ¿cómo te tendrás agarrada que estás aquí en vez de estar en la isla haciendo lo que más te importa? Pero, Alan, ya han buceado otras veces en ese mismo lugar. Pero, Josefa, en este lugar está la base del Moai sumergido. ¿Y tú crees que podríamos reconocer ese lugar bajo el agua? Sí, estoy seguro. La Francisca va a bajar conmigo a ayudarme. Creo que yo voy a bajar contigo, Alan. Mamá, llamaron de la casa del papá. Les consejo ir a hablar con él. El consejo no va a tomar ninguna determinación sin antes hablar contigo, Siu. Yo no tengo nada que decir. A veces es bueno dejar a un lado las cosas que no tienen remedio. No tengo nada que dejar a un lado, Taya. Siu, el Iriti tiene derecho a despedirse de su padre. Es que el único que no tiene derecho a nada soy yo, ¿no es cierto? Es tu hijape. Es verdad. Que decidan lo que quieran. Yo no tengo nada que decir. ¿Qué? Oiga, le traigo una pupucha, pero increíble. Sí, sí, su atención, por favor. Usted por lo menos podría preguntarme cómo me siento, cómo estoy. Si me siento bien, si me siento mal. Pero está obviamente que está bien, porque usted está en pie y se levantó y se vistió, es porque está bien. Oiga, escúcheme. Fernando Balbontín va a donar dos millones de dólares para modernizar este hilote. ¿Dos millones de dólares? Lo que oye piensa levantar un complejo deportivo, cultural, lo más moderno que alguien me dice. Es fantástico. Oiga, ¿usted es de las chacas, Gregorio? ¿Por qué? ¿No se da cuenta que con este paso, sus días como delegado provincial están absolutamente contados? ¿Por qué? Ay, porque juraría por mi vida que van a empezar las comparaciones. Y entre un enfermo terminal que invierte en la isla y un delegado provincial, lazo y más encima fofo, no hay dónde perderse. Virginia, yo he hecho muchas cosas por la isla, muchas cosas por Rapa Nui. ¿Ah, sí? Y... Mira, lástima que no se vean, ¿ah? Por ejemplo, mi cajero automático, ¿dónde está? Ah, Virginia. Claro, Virginia. Y ese mall mío, lleno de tenditas preciosas para comprar, no lo veo yo, por ninguna parte. Pero... ¡Ah! ¡Ah! No se hable más del asunto, Gregorio. Los hechos hablan por sí mismos. Obvio. Pájaro, cuando el Consejo de Ancianos venga a verme, por favor, no abras la boca. No te preocupes. Cuando el Consejo de Ancianos venga, a mí no me va a salir la voz. A ver. ¿Y Rafaelito irá a venir? No sé, ¿por qué? Porque a Rafaelito lo único que le interesa es la herencia de Fernando Barbontín. Así que ten cuidado con lo que dices. Eso del complejo deportivo, cultural que van a construir, a mí, que es una pura trampa del maúco piro del Barbontín. ¡Ay, Mique! Ese centro nos vendría a petietaje. Viejo, y sobre todo para los angus. Imagínate, bibliotecas, canchas para hacer deportes, todas esas cosas. Sí, un gimnasio, Dolores. ¿Eh? ¿Cómo nos veríamos haciendo pesas, mojoas o temores? ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Salís, Fabián! ¡Y Orana! ¡Muy bien, Mojo! Sírvete un pico sour de estos que te gustan tanto. ¡Muy bien, Ingrid! ¡Mmm! ¡Tapete! ¿Está rico? ¡Manoía! ¡Muy bien! ¡Gracias a los paneros! ¡Manoía! ¡Está bien! ¿Qué te pasa, Ingrid? ¿Qué le habrá pasado? Ayer le dio un ataque de llanto y no pudo seguir haciendo clases. Sí, ahora además le ha dado por comer mucho chocolate. Hay que andárselos escondiendo para que no se los coma todos. ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Ay, Pucha Tajía! Que el ataque de los filtros a tu mamá ya no tengan efecto. Minua dice que a lo mejor algún día una de mis hijas hereda almana. ¿Te imagináis cómo me vería yo con una sobrina bruja? Eso siempre y cuando sigamos viéndonos. Claro que sí, pues tontas. Igual tú me caes súper bien. ¿Te imagináis nosotras dos en un par de años con Kenu y Pocky? Claro que yo no creo que me quiera casar con Andrés porque es tan latero. ¿Por qué no me prestáis uno de tus filtros? ¿Cómo sabés si pasa algo todavía? Tendría que ser... Este. El filtro del entusiasmo. Pero no creo que resulte. Sí, sí va a resultar. Tú me dijiste una vez que si querías todo, todo, todo con el corazón, bien así fuerte, te iba a resultar. ¿Cómo se dice si le queda algún efecto al filtro? ¿Puede ser? Probemos. Que el filtro del entusiasmo transforme al taote maturana en el gallo más entretenido, simpático y carretero de todo Arapa Nui. Ese doctor concha no me cae nada, pero nada de bien. Por eso mismo yo encuentro que te deberías relajar. Toma tu juguito, te hace regio. Gracias. ¿Sabés? Primero, no me deja examinar a su paciente. Después no me da ningún tipo de información sobre el mal de esa pobre. Sí, lógico. Toma tu juguito un poquito, por favor. Es muy extraño, es muy extraño. Además, cuando le pregunto en qué universidad estudió, salta el pájaro diciendo que Fernando Balbontín lleva mucho tiempo en su baño de sulfuro. Lo encuentras muy raro, Susanita. Súper raro, pero tómate el juguito para que podamos salir rápido de alguna parte, por favor. Algo muy extraño está pasando aquí, Susanita. Está muy extraño y yo voy a descubrir lo que es y tú me vas a ayudar. Sí, yo te voy a ayudar, pero tómate el jugo, por favor, para que nos podamos ir rápido a alguna parte. Gracias. ¡Qué amargo! Andrés Maturana, si tú no te tomas ese jugo inmediatamente y no voy contigo a ninguna parte, ¿entendiste? Por favor, tómatelo. No, 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 no. Que mal que mal el viaje de los Anguas a Francia ha sido bien complicado. Meeta, gilipeaja. Yo puedo contribuir generosamente a que la Isadorita vaya a darse una vuelta por el viejo continente. Ay, Mique, ¿para qué dices cosas que después no vas a cumplir? Ay, ¿y quién dice que no voy a poder cumplir? Oye, ¿así que Fernando Balontín piensa dejar parte de su fortuna aquí en Rapa Nui? Eso dicen. ¿Yorana? ¡Yorana! Yo venía a buscarlos para que vamos juntos a la casa de Fernando Balontín. Después de esto no te queda más que morirte. Sí, si es necesario para que el Iriti vuelva. Bueno, yo no sé si esto cambia las cosas, Iriti, pero en todo caso el proyecto tuvo una muy buena acogida entre la gente. Ahora, claro, hay que esperar que tu padre hable con el consejo de ancianos. No te preocupes, Josefa, ya vas a ver que con el tiempo los ánimos se van a calmar y nuestra vuelta va a ser más fácil. Aquí por el momento nosotros estamos bien. La valla encontró trabajo. ¡Qué bueno! ¿Y qué pasó con las fotos, con ese catálogo que tú ibas a hacer? Eh, todo riba-riba, Josefa, no te preocupes. Ay, me alegro mucho por ustedes, mi amor. Iriti, hay algo que yo quería decirte. Algo que pasó esta tarde. Tu padre. ¿Qué le pasó a Matu Gatane? ¿Empeoró? No, 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 nada de eso, Iriti. Hoy hablé con tu padre. Y él me habló de ti y del Rafael con tanto cariño que me emocionó. Él nunca se olvidó de ustedes, Iriti. Nunca. Usted lo que debería hacer, Greg, es traer la Orquesta Sinfónica de Santiago para hacerle el peso al Complejo Cultural Deportivo de Fernando Gualmontín. ¿Qué es lo que le digo? Escúcheme bien, Virginia, yo no creo que esas cosas le interesen a la gente aquí. Bueno, entonces ya hay una banda rock. Ya. O ya, no, ya, una cantante de moda. Ya, o ya. ¿No? ¿Eso no? No. Una actriz o actor de cine y televisión. Y por último, un diputado o un senador que se venga a dar una vuelta. ¿Qué, qué, qué? Hola. Ah, hola. Eh, papito. Hola, sí, mi hijita. Antes venía a ver como si ella. Yo me siento bastante mejor, doctor, gracias. ¿De verdad que no te duele nada, mi hijito? ¿Qué me ha intentado? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Gregorio, si usted quiere que la boca le siga quedando donde la tiene ahora. Ay, papito, lo se enoje con el dedo. Me parece que el día anda un poquito más alegre de lo normal. Sí, para desenróllate vos, Virgie. Oye, ¿por qué no nos vamos al bar Pea, ¿ah? Y muevemos un poquito el caúja, ¿eh? Mamita, no se me ocupe yo. No, vuelvo, eh, luego. Oye, Goyo, mejorate vos, no seas aislatero. Y vos, Virgie, cambia el caracho, comadre. Oye, te salvo como una roba. Oye, pero vayos, pues vayos. Oye, pero... Yolana, Coro. Yolana, Coro. Yolana. ¿Va llegado el siub? ¿Qué? ¿El siub va a venir? ¿Qué vamos de juntarnos con él aquí? Irme y Atavote, concha. Te lo pregunto por si me siento... Ahora quieras que... ¿Ah? No, en estos momentos no está. Pase, por favor. Se sirve en alguna cosita. Pablo. Coe, Imanaguay. Que lo hice a propósito. No sé si lo hiciste a propósito o no, pero me salís con el tremendo Toremo justo en el peor momento. Nunca. Es mal momento, Moai o Tepoqui. Sí, pero no. Cuando estáis con la maleta en la mano, el pasaje listo, y pensando que te voy a ir a París, lo vas a pasar fantástico, po. No sé. Bueno, casarse, lo que se dice casarse. ¿Sí o no? Si lo ponía así. Bueno. Entonces voy a ir a fijar la fecha. ¿Enojó coine? ¿Y Pino? Llorana, te paquías. Lo estoy haciendo los puntos de nuevo a la Tere. ¡Nada que ver! ¿Qué es esto de caos, paruena? ¿Voy a bailar, po? ¡Pero es esto de maná, guay, mojo mori! ¡Mamá, coge! ¿No ves que le puede hacer mal al peterito? Pero ¿cómo podés ser tan irresponsable? ¿Tan equivocada de la cabeza? ¿Por qué no pensáis un poco? Bueno, pero estoy embarazada. ¡Ina, caímate! ¡Mamá, corúa! ¡Mamá, corúa! ¡Mamá, corúa! De encontrar el moai sumergido. No puede haber nada entre nosotros. Estaría bueno que encontraran ese famoso moai sumergido para que todos pudieran ser felices de una vez por todas. Oye, ¿y tú, daína, estudia patangataparo en el Conti? Es la beca que le ofreció la tacaure noba. ¡Ca ojo, canojo! ¡Corúa, coía! ¿Cómo sabía si todo sabía? ¡Grateare! ¡Anda! ¡Eh! Miren lo que les traje, Arojaco Usted también es amigo ahora, ¿eh? ¡Salud! Sí, es que el Giorgo me está enseñando cosas de Rapa Nui ¡Eh, maestro! Pero la teare te puede enseñar cosas de Rapa Nui, bueno, ¿eh? ¿Vamos? No, va a estar curido, antes bailemos un poquito, ¿eh? Ya, pero después nos va Sí, sí ¡Se está quemando el museo! ¡Alguien le prendió fuego al museo! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡Caote! Hay cosas con las cuales no se juega, Tamaquete Pero era una broma, Inmael, no te lo hicimos Él no le enunciamos que le tiene el ojo, tenés que hacer algo, Tamaquete Pero, ¿qué pasa aquí? Esta cuestión parece funeral, pues ¿Dónde están las parejas bailando? ¿Dónde está la buena música? ¡Bravo! ¡Que empiece la fiesta en el PEA! Pero su serrita, esto no puede ser, si mi nubo perdió hermana ¡Pero mira! Parece que el filtro todavía hace efecto ¡Eh, Arik! ¡Bailemos nosotras! ¡Vale! ¡Todo es el monito mayor! ¡Como pato! ¡Como toremos! ¡Como elefante! ¡De nuevo! ¡Señorana! ¡Señorana! ¿Señorana, siu? ¿Querían hablar conmigo? Aquí estoy Se me encoge el corazón cuando pienso que Fernando podría morirse en cualquier momento, Lucia A mí se me encoge mucho más cuando pienso que se podría recuperar, Josefa El doctor Concha dice que tenemos que pensar en esa posibilidad José, ¿qué pasaría con nosotros si se llegue a recuperar? Bueno, no sé Esta situación nos ha cambiado a todos Tú no eres el mismo, yo no soy la misma ¿Cómo que no soy el mismo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estamos distintos, diferentes, Luciano Tú Tú ya no me quieres ¿Eso es lo que me estás diciendo? Por supuesto que te quiero, Luciano Claro que te quiero A lo mejor No sé, a lo mejor te quiero de otra forma ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo quiero de otra forma? ¿Cómo? ¿Cómo quiero de otra forma? Es que yo no sé cómo explicártelo, si para mí también es confuso, Luciano A lo mejor te quiero más como ¿Cómo, cómo, 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 cómo un hermano, como un amigo? Bueno, algo así, algo así más o menos No sé, no sé cómo explicártelo, pues Luciano Tú mejor que nadie sabes que los sentimientos cambian Mándate a dormir al living, por favor Manda Manda Yo no quiero ser hermano de la Josita Yo no quiero ser hermano de nadie ¡De nadie! Odio a los hermanos ¡Mala, mala! ¡Mala! Siu, tenés que entendernos Nosotros no queremos molestarte ni humillarte De ti depende que Liriti pueda despedirse de su padre, Siu Y que parte de la fortuna de Fernando Barbontín se quede aquí ¿Qué decir? No tengo nada que decir ¿Qué decide el consejo? Jotu, permiso Siu ¿Y si el consejo decide que ellos pueden volver? ¿Tú te opondrías? No se opuso No Ese petroglifo es parte de la base, me has sumergido Si, doctor Estamos cada vez más cerca Si, doctor Lo vamos a encontrar Lo vamos a dar con él Por fin, Josefa Después de cuántos años Cierto, cuántos años, doctor Vino el Siu y se fue ¿Qué dijo? Nada ¿Os hago pasar? Sí Por favor, adelante ¿Otú? Quiero Quiero Despedirme de mi hijo y Liriti Fernando, por Dios Fernando Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Fernando Fernando Voy a hacer todo lo que esté de mi parte Gracias Te lo prometo Gracias Gracias, hijo Ábreme esto, pájaro Te veo Qué desastre Último cartucho Oye, pero no se vayan ahora Si es muy temprano No sean laqueros No se vayan Ay, son pobres Bájate de la mesa, Tabote La fiesta ya se acabó No se hay pesado, pelado Si es muy temprano Mira, son las cuatro de la mañana Fato, corta la música Ya, Tabote No, no me cortí la música, pelado Corta la música, carajo Ya, Fato Fato Sé que es demasiado tarde Por favor No, 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 no Ya, pues Ariqui, muero Vamos, vamos, vamos Y me la cortaron nomás No, no importa Bailo solo Me invento mi propia música Bájate, yo con el pato Te llevo al hospital ¡Al hospital! ¡Eso sí! ¡Susanita! ¡Susanita! ¡Vamos a seguir la fiesta En el hospital! ¡Ven! Sí, sí Vamos al hospital A seguir la fiesta ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa Es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco Nada más Es tan impredecible Tan sensible Que se irrita Cuando gritas Cuando quieres respirar Eh ¿Estás lista para viajar a Rapa Noel? Eh, lista Sí Bueno, vamos entonces No quiero que te atrases por mi culpa Oye, ¿algún mensaje a la Josefa? Dile que no se preocupe Que estoy bien Mientras esté con la baitea Voy a estar bien Vete, ya Mato 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 Ey Mi pasaje Parece que le doy la pieza ¿Estás insegura? Sí Dile que le espero abajo entonces ¿No? No ¿Llora? Llora Eh, ¿le digo algo a la Cristina? Ina, ahí en la carta se lo explico todo Claro ¿Y qué le digo al CIU si me pregunta algo? Dile que Que lo quiero mucho Igual que siempre Y que por favor me perdone Bueno, amiga Pórtate bien, ¿vale? Y cuídate Tú también Nos vemos pronto ¿Por qué? Señora ¿Quién puede ser hasta ahora, pájaro? La verdad que, la verdad que del Luciano Pero, pero ábrele Voy a traer noticias de Viviti Ábrele tú, pues, tu amigo Luciano Amigo mío No dormí en toda la noche Pasa, ¿qué pasó? Pasa Pasa Que la Josefa ya no me quiere Me lo dijo, ya no me quiere Mala, mala, mala Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo Mal Guajacoetero Te potás a tu aney Tecatecato No te preocupes, Tero Ya te vayas a dar cuenta No hay cosa más rinda en la vida Que tener un hijo ¿Qué dirías si te dijera que voy a tener dos hijos? ¿Vayas a tener mellizos? ¿Dale, saber? Inacuerdo El otro hijo de la Teresa ¿Qué te pasó, Tahía? ¿Te enfermaste otra vez? Tú dijiste que habías perdido el mana Sí, lo perdí A lo mejor, alguno de tus hijos... Pero los filtros siguen haciendo efecto No, no puede ser Le di el filtro del entusiasmo a la Susanita Para que se lo diera a la ringa a Pocky Y él se volvió como loco anoche No puede ser, Tahía Yo estoy segura que... Pero si yo lo vi Tahía Entonces Hermana se quedó en la familia Tahía Lo heredaste tú ¡Tahía! Tú heredaste el mana, Tahía Lo heredaste tú ¡Tahía! ¡Tahía! Sigo ¿Qué onda? ¡Shh! Sigue durmiendo, va a te acuerdas ¿Pasó algo? Hay novedades, Ismael ¿Ya se reunió el consejo? No ¿Se van a reunir ahora? ¿Tú crees que lo van a dejar volver? Sí ¿Y si lo dejan volver, Siu? ¿Tú te vas a oponer? No El consejo puede decidir lo que quiera ¿Entonces de qué viniste? Porque tú eres mi amigo, Ismael Yo pensé que... Siéntate Siéntate A ti lo que te preocupa es volver a encontrarte con la baile, ¿no es cierto? No No quiero ver nunca más a la bailea ¿Y qué vas a hacer entonces? No sé ¿Qué pasó? Nada, Matucurí Un problema entre nosotros Sigue durmiendo Tranquilo, Luciano Tranquilo A lo mejor la Josefa no te ha querido nunca y ahora te lo dijo nomás ¿Qué? Ay, yo Yo que he consagrado mi vida a quererla A protegerla, a cuidarla Que él la salvó de los brazos de ese delincuente pirómano Que la tenía botada en esa casa como un perro guacho Perdóname, Luciano Pero Fernando jamás dejó botada a la Josefa Ah, no Eso fue lo que te dijo a ti Pero yo la veía en esa casa estudiar sola Trabajar sola Como una joyita sin duelo Y ahora venir a decirme que no me quiere Luciano Luciano, estas cosas hay que tomarlas con sabiduría Las mujeres son así y a veces se gana y se pierde No, yo lo voy a perder, no voy a perder Menos con ese franchute degenerado, cerdo, asqueroso, baboso, mariscueca Porque todo es culpa de ese franchute Desde que llegó a la isla no hace más que ponerle ojos a la cosita No te dije pájaro que ese franchute estaba metido en todo esto ¿Qué? ¿Te dije? Bueno, Luciano, eso es lo que yo he tratado de decirte La Josefa dejó a su primer marido por ti Y ahora la Josefa te deja a ti por el Capitán Dumont La historia se repite, ¿no es cierto, Luciano? Duele, duele No, 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 la historia no se va a repetir Porque yo no voy a salir arrancando como ese delincuente cobarde de Fernando Balbontín Yo voy a luchar por mi cosita Yo, yo voy a reconquistar a mi cosita Van a ver Van a ver Conte, Pocky, cacara Ay, Pocky ¿Le podría decir qué has pensado? ¿Qué vas a hacer con dos mujeres y con dos chiquillos? Ina, Jera, ve a Coro Ahora me voy a salir con esto Anduviste toda la noche dando vueltas Y me vas a salir con que no sabes qué hacer con tu vida Ina, coparulaje, Coro ¿Cuándo te di un mal ejemplo? Con tu nube siempre estuvimos preocupados que no te faltara nada Te dimos amor, cariño, seguridad ¿Y ahora me sales con esta mansa sorpresita? Yo me voy a hacer responsable de esos chiquillos, Coro Eh, Pestero Todavía no te vas ¿Le va a mandar una postara a su nube desde París? Ya no me voy a París, nube No, no me digas que te peleaste con la desteñida de la Clarice Voy a prepararla reuniendo al consejo Y agradece que no te di un par de cachuchazos ¿Y ahora qué es lo que hiciste? Luego lo vas a saber, nube Ya luego lo vas a ver toda la isla Es como si fuera la primera vez que estoy aquí Es todo tan hermoso, nube Tómatelo con calma, Tajía No puedo Siento como si el corazón se me fuera a salir Siento la sangre correr por mis venas Temae Tera Ya te vas a acostumbrar El don que recibiste Es muy grande Espero no acostumbrarme nunca a esta maravilla, nube Hermana Es una responsabilidad muy grande, Tajía Muy grande Nunca la ocupes para jugar O para tu provecho personal Tienes que cuidar el don que recibiste, Tajía Tienes que cuidarlo Para no perderlo nunca ¿Y la Margaret se fue contenta? Eh Eh, hoy tea, no me gusta verte trabajando ¿En Rapa Nui también trabajaba? Eh, no era lo mismo Claro que no era lo mismo Acustamos en el Conti Y tenemos que acostumbrarnos a las cosas del Conti ¿Quería una bebida? Pina Quiero puro salir corriendo de aquí Te conseguí una entrevista con don Jaime Así que anda a conversar, cambia la carita Y dile que, que estáis muy interesado en el trabajo Y que, y que querís aprender y todas esas cosas ¿Y que quiero estar cerca tuyo? Ah, pues eso no se lo diga Ya, espérate que te llame ¿Eh? ¿Por qué estoy loco? ¿Eh? ¿Qué pasa? Me pueden echar Las cosas van a cambiar Claro que van a cambiar Porque tú estáis conmigo Ay, negrita, a ver si puedo salir de todo el trabajo que tengo atrasado No sé cómo no voy a hacer eso, sí Ay, cojito, dime una cosa, mira Bueno, es un suponer, no más ¿Qué pasa? A ver Si el caballero Sí Se mejorara Todo volvería a ser como antes, ¿no es cierto? No, pues negrita, nada Volvería a ser como antes Es que ha pasado mucho tiempo Todo hemos cambiado mucho ¿Te das cuenta? Pucha, y que tú Tú, tú, tú ya no lo quieres ya Sí lo quiero, negra ¿Cómo no lo voy a querer? Lo quiero y mucho Pero no con cuándo se fue Ya, cualquier cosa estoy en mi dormitorio, ¿ya? Chaco, caño Yo no sé en qué está don Fernando Que no le dice a la Josefa que la quiere, que la ama Si el Fernando Barbontín Quiere despedirse de su hijo Que el maúco piro de Liriti Venga a despedirse y que se vaya ¿Eh? 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 Fernando se está muriendo, hombre ¿Por qué no dejamos que se quede hasta que descanse en paz? Ina, Ina Hace ratito ya nos dijeron que el Barbontín venía a morirse a la isla Ina, Ina Ina Ese piroma no puede durar muchos años Y el Liriti no se ha quedado aquí todo ese tiempo El chur no se opone a que vuelva Ina, tacuaje, jajatía Además, Fernando Barbontín está ofreciendo una importante contribución para nuestro pueblo El complejo deportivo-cultural es un gran aporte Rázaro, eso no tiene por qué influir nuestras decisiones Fernando se está muriendo Y quiere devolverle la mano a su isla Oye, nosotros decidamos lo que decidamos No creo que vaya a dejar de construir el complejo deportivo Corúa, no vamos a estar cambiando lo que decidimos El Liriti viene, se despide y se va ¿Cuál es el problema? En cinco minutos más su pedido está en su mesa Gracias Y sin hielo la bebida Está bien, gracias ¿Cómo te fue? Riva, arriba ¿Conseguiste la pega? Es hoy Empiezo a trabajar hoy día Pero estoy en el turno que reemplaza el tuyo, es así Nos vamos a ver poquito Bueno, yo puedo venir a verte mientras trabaja Ay, ma, ma, me pongo nerviosa Además, tú sabés que cuando yo me meto en un trabajo, me meto a concho ¿Qué vas a hacer ahora? No sé Ir al departamento, supongo Ina, aprovecha de dar una vuelta por ahí Lo que sí podías hacer es venirte antes de tu turno Para que aprendáis un poquito De acuerdo ¿Yorana? ¡Ojito! ¡Ojito, viene el Jotu! Llegó Oye, bueno, dime ¿Decidieron lo que iban a hacer o no? Bueno, ya, ya vengo Espero que me traigas buenas noticias Yo diría que sí El Iriti puede devolver Bueno No, 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 no ¿Es cierto que va a volver? Tanto como volver ¿Qué quieres decir, Jotu? No, que el Iriti puede venir a despedirse de tu padre No hay ningún problema, no hay ningún problema Está decidido ¿Y la baitea? Bueno, la baitea no está castigada Puede volver cuando ella quiera Ya, pues, ojito, ya, ya, ya Vamos cambiando esa carita Mira si lo importante es que el niño puede volver Y una vez aquí ¿Quién se va a atrever a echarlo, ah? No, Diego Tienes razón, Neivita Tienes toda la razón del mundo Gracias, Jotu A nombre de Fernando y mío Muchísimas gracias De nada Lo importante, pájaro Es que el Luciano está sufriendo en carne propia Lo mismo que sintió Fernando Lo voy a destruir, pájaro Todo arriba, arriba, eh, Fernando, eh ¿Sabes? Yo estoy seguro que el Consejo de Ancianos Va a dejar regresar al Iriti Si eso es lo más importante, pajarito Quiero que mis hijos estén felices Y que Luciano pague todas sus culpas ¿Y la Josefa? ¿Esa traidora también va a pagar? Sí, ella también va a pagar Ah, oye ¿Qué querés que haga con esta carta? Ah, esta carta, mon chihuasó Es una carta muy especial Muy encendido Es una carta muy romántica Para Madame Soublette De parte mía O sea, de parte de Capitán Dumont Si el Luciano Bájaro Está celoso Con esta carta Lo vamos a reventar Aquí están las fichas que me pidió Teresita Ay, Mauro, Urucuchi Eso sí que no sé si el Taote Las va a querer revisar ahora O comándame de hora, ¿qué hará, qué? A todo hora, ¿qué hará, qué? Bueno, acá abajo, arriba, arriba Vamos a ver Taote Taote, necesito que... ¿Puedo ir a ver esta ficha? A continuación Algunas escenas del próximo capítulo de Yorán ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie puede quitarme lo que es mío Nunca nadie, 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 nadie ¿Y la Paula? ¿No importa la Paula? La Paula estaba enamorada de él Ella terminó conmigo para poder estar con él, Margarita No hay pena, hoy te problema Eso es lo que a ti te duele, Rafael ¿Te duele que ella te haya dejado por tu hermano? Eso Ay, Taía, tú eres mi única, mi única esperanza ¿Tú crees que esta macumba resulte? Oye, más respeto, no es macumba Yorana ¿Volviste? Yo pensé que todavía estabas en el conti Te traigo un mensaje de la baitea ¡Traicción! ¡Traicción! Bueno, en cinco minutos más está su pedido Gracias Baitea ¡Qué sorpresa! ¡Suscríbete al canal!